Música Hola hermosas Es oficial, Pricho sube un peso más Ahora todas las cosas están en 18.90 Pero a veces como les comentaba Hay rebajas, hay liquidación Hay que esperar ese tipo de ofertas Aunque nunca se sabe cuando las van a anunciar Y no en todos los productos llegan a haber este tipo de rebajas Bueno, les vamos a dar el tour De la colección de primavera Llegaron muchas cosas bonitas Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Música 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 Música